Romina Beluso y José María Gutiérrez Guti han decidido aprovechar el buen tiempo primaveral para salir a dar un paseo por el campo. La presentadora y modelo argentina ha compartido algunas imágenes y en ella Senzo, su primer hijo en común, corretea luciendo una camiseta del Real Madrid. También vemos a Romeo con tan solo dos meses recién cumplidos en brazos de su padre, que disfruta de este tierno momento. Un día precioso para disfrutar de dos de sus cuatro hijos, ahora con más tiempo libre para sus seres queridos después de que fuera destituido como entrenador de la Almería. Un domingo muy familiar y que demuestra el buen momento por el que pasan Romina Beluso y Guti.